Hola a todos, estamos aquí en El Planetario, en este lugar, el sábado a las 20 horas, se va a iniciar la noche de los museos, que es un día donde todos los que vivimos en la ciudad y visitamos la ciudad, podemos ir gratuitamente a conocer todos los museos de la ciudad, son más de 180 museos adheridos, y nos vamos a encontrar acá en El Planetario porque la propuesta de este año es hacer el recorrido en bici. También, gratuitamente, van a estar a disposición las bicicletas para el alquiler en la ciudad, y cada uno de los que venga va a poder usar una bicicleta para hacer este recorrido cultural. Así que los invitamos a que participen, a todos nos ha pasado pasar por la puerta de algún museo, algún lugar que dijimos, quiero ir a conocerlo, cómo me gustaría algún día ir. Bueno, el sábado a la noche es el día, es gratuito, es para todos, así que bueno, convoquémosnos acá en El Planetario y disfrutemos de una linda noche recorriendo los museos de la ciudad.